¡Hey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Agradecerte de todo por la razón que estés aquí, porque entre tantos vídeos, tantos canales, que elijas darle click a este vídeo ni que sea unos segundos, la verdad es que se agradece mucho. Y nada, recuerda que en este vídeo no vas a ver una, vas a ver dos victorias magistrales, con lo cual son dos partidas lo que tienes aquí bien comprimidas. Primero, en la descripción del canal tenéis el link del servidor oficial de Discord, por si os queréis pasar para hablar, pasar memes, lo que queráis. Y luego, aparte, para la gente que seáis más mayores, si queréis apoyar al canal, mi trabajo, ya que, bueno, en el momento que haga este vídeo no tengo la monetización activada. Y pues si podéis ayudar con donaciones, que sea de pequeñas cantidades, si en verdad lo creéis conveniente, creéis que mi canal vale la pena, y queréis apoyarlo, os lo aceptaré encantado. Y nada, dejad un like, suscribiros si queréis más, darle a la campanita, y nada, agradeceros de todo corazón que estéis por aquí. Os dejo con el vídeo y nos vemos. ¡Chao, chao! ¿Alguien que ha robado? Cortarle la mano. ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí, no! ¡No! ¡Veo un tirador! ¿Cómo que no? Eso ya es, pues ya para la guillotina, ya para Francia con la guillotina. Es mucho mejor, tío, y más barato. No, pero, hay enemigos ahí, eso que no os metáis. No, arriba. Adam, pero vamos a ver. Por darle la mano, dejarlo ahí discapacitado. Por robar una tienda. Por robar una tienda o lo que sea, tío, es que... Hay uno campeando aquí atrás. Vengo a ayudarte, vengo a ayudarte. Eso es lo uno, ¿eh? Me está pidiendo el loot. Vamos, Adam, vamos. Está muerto, Adam. He matado a uno, GG. GG. Buena, joder. Revivete, revivete. Bueno, te ayudo. No voy yo. A lo sé. Y na, y sigue. Pero sigue traiendo otros dos para Cataluña. Y le condenaron, ¿eh? A prisión. Pero claro, no llegó a dos años. Solo quedas tú en tu equipo. Termina el trabajo. Dejamos que siga libre. ¿Te ha robado millones? Da igual, hombre. ¿Qué más da, tío? No es para tanto, ¿sabes? Solo ha robado millones. Casi nada. Vale, gente. Si con un poco de sueltos consigo revivir a los dos. Tengo 9.000, ¿podría llegar a revivir a los dos? Dale, dale, dale. Bueno, ahí es complicado porque no voy a bajar ahora, pero... Depende de cómo se junten las cosas, pues... Who knows. Evento aquí no me parece que vayan a preocuparse por mí, la verdad. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Es que no sé si bajar ya. Bueno, espera. No, 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 no. Nada, me cargo, me cargo. El gas se está acercando. Bueno, no sé. ¿Sabías que Tommy está en sus últimas? Tommy, ¿on fue algo así? ¿Están en sus últimas, te lo juro? De acá de seguir a mi historia, tío. Estás entre los cinco primeros. Vale, quedamos uno, uno, uno. ¿Salto? ¡Hostia, Anas! Me ha caído el helicóptero encima. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Esa es la tormenta, es la tormenta, es la tormenta. El gas se está avanzando. Allá, no puedo, no me he dado cuenta. Espera. Ojo. Está por debajo, me ha ido. Ojo, se viene. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, por favor, pirate. Te quiero. Quiero demasiado, pero pirate. El gas se está acercando. Ahora te subo. ¿Qué crees que va a pasar en esta partida? Ganas. O pierdes por una bala. 28 metros. A menos sé dónde está. Se siente los nervios. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. El tiempo se acaba. Terminad la misión. Dieciséis. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Vamos, Martel Rey! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! Nada, GG. He ganado, yo solo. Muy bien. Nadie, la verdad es que viene de aquí por aquí. Ponte. Yo soy el que ha hecho más en la ronda. O sea, un poquito de respeto. Clave, que me haya quedado en helicóptero. Yo ya sabía que helicóptero era la clave. Nada, espectacular. Aunque por un momento casi me la lía. Bien, la segunda win, tío. ¡Vamos! Cuidado. Se cae enemigos. El objetivo es matarlos a todos. ¡Vamos! 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 Se me ha... ¿Para qué te has quedado quieto? Se me ha conectado sin querer el teclado. Hostia puta, Adán, tío. ¡Vamos! ¡Ven! Es que no va a venir. Sube, coño. Ahí, por fin. Quedé de pasajero. ¿Ves, tío? Sabía que no iba a pasar nada. Vale, vamos. Va, que veo a alguien lo marco. ¡Pero hago enemigo en camino! Ah, bueno, que quedes arriba, sí, sí. El teclado está así. ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! Vale, vale, vale. Uy, 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 nos disparan. Nos disparan. No me digas. No pasa nada, no pasa nada. Estamos, estamos piola. No pasa nada. Vea. Hay gente abajo. Vale. Vale, que tú quédate arriba y ya está. Arriba estás bien. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Vale, Adán. Atento para cuando tengamos que saltar, eh. No queda mucho, tío. En breve saltaremos. Vale, buena, Kike. Eh, Adán. Creo que hay que bajar, eh. No, no. Para, para ayudar a Kike. Yo. Yo me he quedado aquí campeando. Ha matado. Hay que bajar, somos tres para tres. Baja. Yo pilotaré. Estamos locos. Yo bajo aquí. No bajo ni aunque me paguen. Están en la caseta. ¡No! Dale, va, pues bajo. ¡Muertos! Vale, bueno. ¡Buen trabajo! ¡Va, Bru! Soy Jesucristo, tío. Soy Jesucristo. Nada, tío. Tendríamos que haber campeado arriba y punto. Ah, GG. Soy Jesucristo, chavales. Así somos. Que deseo bueno. O sea, respeto para mí. Dices, soy Jesucristo el ateo. 73 de daño, el puto Adán. A ver cuánto daño habéis hecho vosotros. No lo puedo ver aún. Pero espérate. Oh, Deep Henry. Tarkander. Porque es negro. Y el cabrón. Pah, mira el sniper este. Pah, re épico. Tampoco. Mejor. Tampoco. Tampoco.